MIGUEL ÁNGEL DOBRICH Se llama Sound City y con ese documental es que debutó como director Dave Grohl, el baterista de Nirvana, lidiar de Foo Fighters. Bueno, allí se narra la historia de este mítico estudio de Los Ángeles, llamado Sound City, en donde latía una consola especial, la NEV. Allí grabaron Tom Petty, The Machine, The Hot Chili Peppers, Nirvana Nevermind, Fleetwood Mac, entre muchos otros. No se lo pierdan. ¿Qué es este lugar? No sé si podemos hacer un record aquí. ¿Qué es este lugar? Entre muchas otras cosas, este Live Fit se va actualizando. Ahora creo que lo último es de abril, pero estén atentos porque las imágenes son cautivantes, increíbles. Que hace un David Bowie, por favor. ¡Gracias! 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 Lo que ya entregué, Sh broom! �� detrás no viendo. Trygеть te forget cuando esos два durante. En algún momento, tienes que decidir a prix vosotrosos quiéneschaos está. No te les de nadie que la인��zas para ti, nada. ¿ what näm女声? ¿Estás bien? Nobody ha�� mario. Pero tú no sabes. como de costumbre te dejamos los contenidos de los que hablamos hoy en medium.com y en facebook.com Hacete amigo y seguinos Me despido, hasta la próxima Cosby Olvídense de lo del Cosby Es un show familiar que hace foco en una familia negra y la verdad es que es brillante el elenco que tiene altamente graciosa y es protagonizada por la hija de Ana Ross Ojalá ¿Tenés presente el escándalo de los Oscars pero no viste La La Land o Moonlight? Amigos Los invito a que vean esas películas ya que las pueden alquilar en claro video Here's to the ones Who dream Foolish as they may see Here's to the hearts That ache Here's to the mess What are you looking at me like this? What man, come on you just drove down here? Yeah 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 Who is you, Sharon? For a long time Tried not to remember Tried to forget all those times At some point At some point you gotta decide for yourself who you gon' be Can't let nobody make that decision for you Who's wrong? I'm good No I ain't seen good And you ain't it Como de costumbre Te dejamos los contenidos de los que hablamos hoy en medium.com barra doccast y en facebook.com barra doccast Hacete amigo y seguinos Me despido Hasta la próxima Olvídense de lo Belkowski Es un show familiar que hace foco en una familia negra y la verdad es que es brillante el elenco que tiene altamente graciosa y es protagonizada por la hija de Ana Ross Ojalá el gol Tenés presente el escándalo de los Oscars Pero no viste La La Land o Moonlight Amigos Los invito a que vean esas películas ya que las pueden alquilar en claro video Here's to the ones Who dream Foolish as they may see Here's to the hearts Here's to the hearts That ache Here's to the mess What's you looking at me like that for? What man come on you just drove down here? Yeah 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 Where's you Shalom? For a long time tried not to remember Tried to forget all those times At some point you gotta decide for yourself who you're going to be Can't let nobody make that decision for you Who's wrong? I'm good No I'm saying good And you ain't it Como de costumbre Te dejamos los contenidos de los que hablamos hoy En medium.com barra doccast Y en facebook.com barra doccast Hacete amigo y seguinos Me despido Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima